Argentina, Argentina, Argentina. Esperando por la presentación de Montillo, también en la situación que se va a vivir con Joaquín Larrivey en la Universidad de Chile. Vamos a Argentina, ahí está un gran amigo, un conocido de ADN y también del fútbol chileno, Gerardo Manuel Reynoso. ¿Cómo le va, Gerardo? Un gusto saludarlo. Bueno, abrazo gigante, usted dio muy buenas recomendaciones, es parte de la familia Joaquín Larrivey. ¿Cómo está? El gusto de saludarlo con los tenores. Buenas, buenas tardes muchachos, un gran saludo, un gran abrazo ahí a la gente amiga. ADN, mi casa. Muy bien, bienvenido, siempre nos irá. Me dieron de comer, varias veces me dieron de comer ahí. Tu casa es mi casa, Gerardo. ¿Cómo anda, Luca, querido? Bien, bien, papá, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá disfrutando un poquito en mi provincia, en La Rioja, acá estoy en medio del cerro, acá en una piscina, terminando de comer. Y bueno, la verdad que contento por la llamada y charlar un ratito con ustedes. Está bien, yo quería, me acuerdo cuando dijiste La Rioja, me acordé cuando te mandaba tu familia la cajita esta de comida para la pensión y te la sacaba Sergio Vargas y los compañeros en la pensión, te la robaban, me acordé de eso. Sí, mi vieja me mandaba provisiones y claro, yo salía y me la agarraba Sergio Vargas con diez más y yo le ponía llave al topeo. ¿Y los sacaban por detrás? Bueno, Gerardo Reynoso, suegro de Joaquín Larribey, que va a llegar al cuadro azul. Gerardo, ¿y estas recomendaciones para el nuevo atacante del equipo universitario? Sí, sí, porque siempre hablamos con Sergio, nos juntamos cuando vine acá, hablamos de fútbol, de jugadores, qué veo, qué cosas... Y bueno, otra vez también estuvo el polaco gol, estuvo comiendo ahí, hablando de fútbol, de las ideas de ellos ahí con la U, tiene muy buena idea, muy lindos proyectos, así que bueno, salió el tema de Joaquín, me preguntó las condiciones, Sergio, las condiciones futbolísticas, yo lo había visto jugar en Japón, fui un par de veces, tuve como un mes, y la verdad, ya hizo como veinticinco goles en otro ritmo, en otro fútbol, anduvo muy bien, después bueno, vino a cerro y dentro de todo hizo una campaña buena, quizás el equipo no jugaba mucho para los atacantes que tenían, que era Edo Valdés y Joaquín, él se tiraba más atrás, pero siempre llegaba mucho al área, es un hombre de área él, y ahí es su juego, por ahí quizás le faltaron muchos asistidores, cerro no era un equipo que tenga un gran juego, ni llegada por la banda, yo creo que a la U le va a servir mucho, que es lo que necesita, creo yo, y ahora con la llegada también de Montillo, que es un gran generador de juego, y la verdad, yo lo vi en los últimos partidos a Montillo, está en un nivel superlativo, está jugando espectacular, maneja los tiempos, la pausa, el cambio de ritmo, llega el gol, asiste, va a ser un gran aporte, bueno, ya lo fue, pero está en un momento de plenitud, espectacular, y también un poco convencerla, porque él tiene un contrato muy bueno en Cerro, y me dice Sergio, habla con Agostín, Agostín es mi hija, que es chilena, nació allá, habla para que meta presión, porque siempre maneja la mujer, la representante, Ah, claro, Agostín le dijo, quiero vivir en Santiago, yo soy chilena, listo, Joaquín no tuvo otra, si no estaría solo allá en Paraguay. Oye, vieja, nos dijiste un poco esto de los costados, de que en Cerro no se va mucho ese juego, pero nos podrías definir un poquito más el juego de la Rivey, y también un poco, yo no soy, no me hago cargo de estas comparaciones, pero, ¿por qué un poco lo compararon por Bati? Me quiero que te refieras a las condiciones futbolísticas, no a la comparación directa. ¿Con Bati y Bati gol, Bati tuta? Sí. ¿Cuándo, por qué, cuando apareció, era una potencia terrible y un bombazo terrible, tenía igual, apareció y lo compararon con él. Igual yo te cuento, yo mucho, mucho no lo vi jugar cuando apareció, pero un poco era por la forma de juego, giraba y te llevaba en un camión y tenía un bombazo terrible. Él es un jugador de área, como te decía, él se tira mucho atrás, juega muy bien con los pies, y tiene otras condiciones que él te corretea a los defensores, no es el típico grandote que está parado solamente y no se mueve, no. Él hace juego, él asiste, se juega muy bien a uno de los toques, porque también jugó mucho tiempo en Europa, ya tiene los conceptos muy claros y sabe dónde hace daño. Él toca, pero va, él siempre te llega. Hay algunos delanteros que se tiran atrás también por el tema de la edad, pero ya no tienen ese pique donde saben que tiene que llegar el balón, donde tiene que estar él para hacer daño. Él siempre llega, por eso siempre llega el gol, siempre tiene posibilidad de gol. Tiene también que juega bien con los pies. Y vos sé que yo lo vi y uno sigue más o menos también el tema del entrenamiento, el tema de su cultura, porque también está lo otro. 35 años, vos lo ves y es flaquito, todo marcado, yo no sé cómo haces, pero otra vez le llevé, te lo juro, vos sé que... Como yo, como yo un poco. Pero ahora pasamos la pieza, así como Lucas. Pero cuando jugaba Lucas, fuera un monstruo, cuando jugaba, fuera un monstruo. Dejá, dejá. Dejá, te dejo. Bueno, escúchame, me invitan a la casa, aproveché porque le peguen la pera el 24 y el 31. Otra vez, otra vez, otra vez. Claro, viene, claro, yo vengo a ver los nietos, mentira, llevo dos regalitos, dos juguetes que son de mi hija chica, que ya está grande. Me quedan los regalos y se los llevo. O sea, hoy viene el abuelito con los regalos. Entonces le llevo media luna, facturas, qué sé yo, viste que se come acá, típico. Y mi hija no lo deja comer. No lo deja comer. No, no come nada. No lo deja comer chocolate y no lo deja comer. Le digo, dejá, lo come, tiene 35. No. Pero lo tiene impedables, Gerardo, lo tiene impedables. No, se lo juro, tiene... Es verdad, estos profesionales, el tema de la comida, la alimentación y todo, y come sanito, todo. No, está bárbaro. Sí, así te tenés para robar dos o tres años más. Yo robo hasta los 38. Oye, es que la verdadera representante, entonces, de la ribella es Agustina. Agustina, Agustina, a ver cómo lo tiene. Agustina, mira, tiene que ir corriendo tres años más para el colegio de los chicos, tiene que ir al comer. ¿Sabes lo que piden los pibes esos más? Gerardo, bueno, jugaste en Chile, viviste en Chile, tu hija, nace acá, dirigiste acá. ¿Sigues viendo fútbol chileno? ¿La gente de la Católica te recuerda mucho? ¿Sigues viendo a la Católica? Siempre, siempre. Le vi la otra vez una juntada que hicieron los muchachos de la Católica, no sé, cuando salieron campeones. 87, sí, sí. Eso, estaba el Nano, estaba el Carlitos Soto, bueno, estaban todos. Yo iba a ir, pero me enfermé, me enfermé lamentablemente. Pero bueno, estuvo muy lindo, muy lindo. No, no pude ir, no pude ir. Sí, muy lindo, y sigo al tanto de todo el fútbol chileno, y ahora estoy esperando que empiece el torneo para ver, y también para ir, ahí. Ahora tengo donde llegar, Luca. Sí, pero si yo estoy solitario, voy. Así que tengo dos, tres piezas más, tranquilo, no hay problema. Y tú sabes que es completo, esto que ahí está todo, o lo inclusivo. Te pongo con la radio a charlar de fútbol y dí, todo incluido ahí. La felicidad es eso. Todo incluido. ¿Ah? Gracias a fútbol. Sí, no, no, si bien. Gracias a fútbol. Gracias a fútbol, es que tenemos un programa ahora que se llama así. ¿En serio? Sí, los inventos que hemos hecho acá. O sea, imagínate lo grande que es el fútbol, que le pudimos poner un programa gracias a fútbol. Mira lo que es. Gracias, qué gran, de verdad. Tenemos que estar agradecidos. ¿Comencemos con él? O no. O no. Ahora podemos explicar un poco cuando yo decía, miré a mano al espejo, muchachos. Bueno, y quizás. ¿Ah? Ya, está bien. No, yo también. ¿Qué tengo que hacer? Imagínate el año pasado. O sea, vos fuiste siempre ganador. Luca, vos, vos visto tú, pero todo andaba. Sí, pero. Las chiquillas andaban tarde a ustedes. Nosotros agarrábamos los rebotes. Nosotros agarrábamos los rebotes de última, viste. Sí, pero imagínate. ¿Qué andaba ahí? ¿Ah? ¿Quién? La guata. ¿Cuál de tus? Las cojitas. La de la isapre. La de la isapre. ¿Cómo sabés eso, no? Mónica. Oye. Dame acá a hablar, Luca. Que no tome nada. Está escuchando todo. Yo era soltero. Oye, no. Pero no, lo que te quiero decir es que imagínate que yo tengo, ¿cómo no voy a agradecer si fui jurado al Festival de Viña? O sea, es una locura. Increíble. Por eso el fútbol a nosotros nos dio mucho, mucho. Así que bueno, cuando vengas te vamos a invitar al programa. Dale, dale. Con mucho gusto voy a ir y voy a pasar a saludarlo y a echarle un poquito del fútbol chileno, de la actualidad, de todo. Bienvenido. Oye, Gerardo, ¿sabés qué? A través de redes sociales escribo un montón de gente. Mucha gente de la Católica te saluda, dice, debe ser invitado al programa. Lo otro normalmente. Pero acá dice, por ejemplo, habla igual que cuando jugaba, dice. Carlito Felipe, hincha de la Católica, y le manda un saludo particular. Ah, bueno, muchas gracias y mucho saludo a Carlito ahí. Y sí, siempre habla así, soy riojano, y además la voz mía es más fea, no se la distingue en todo. Es como Ramón Díaz, Ramón Díaz es riojano, ¿sabes tú? También el riojano, que ahora está ahí en Paraguay. Sí, la vieja, el tercer riojano más conocido desde Argentina. Primero Menem, segundo Ramón Díaz, y tercero la vieja. Gerardo, preguntarte, conversando con Gerardo Manuel Reynoso, por la Universidad Católica y este proyecto nuevo junto a Ariel Holland. Bueno, mucha expectativa. Ariel acá en Independiente tuvo unos años muy buenos. Le tocó después la otra parte, que no fue tan bueno, y por eso se tuvo que ir. Es un técnico muy trabajador, disciplinado, los jugadores lo tiene, el equipo viene de salir campeón, o sea, tiene una varita alta que tiene que mantenerla, y hay que ver con qué se encuentra él. Yo creo que, tengo entendido que le va a ir muy bien, porque es un tipo capaz, ya lo demostró acá en un equipo grande como Independiente, y tiene todo, tiene un plantel ya que viene jugando seguido, varios años, viene de un título, tiene que trabajar mucho en el tema de que cuando viste con los tres campeones, que el equipo no se relaje, que no pierda la motivación, todo eso, pero yo creo que va a andar muy bien, va a andar muy bien, Católica, sigue trabajando como viene, con esa línea que bajan los directivos, así que ojalá que empiece con todo. Gerardo, me puso muy contento, me había puesto muy triste, con mucha bronca, cuando no le habían dado el ascenso. Ahí sí ya puse ahí en las redes, que no puede ser, menos mal que fueron justo, y es un justo campeón, y por el ascenso estoy muy contento, el Chaguito es un gran club, con mucha gente que es muy seguidora, muy futbolera, y ojalá que le vaya muy bien, y gran trabajo que hizo el Chaguito Ramírez también, así que ojalá que tengan un lindo regreso, y que se armen bien, y bueno, lo mejor para la gente de ahí de Valparaíso. Gerardo, que te vaya muy bien, te esperamos acá en Gracias Fútbol. Muchas gracias muchachos, un gran abrazo, te voy ahí a visitar.